¿Qué tal amigos? Aquí su amigo en Pigoteo nuevamente con ustedes. Gracias por estar conmigo y disculpas a los amigos que dicen que hablo muy rápido y que me parezco a un personaje que sale con derbez. Pero bueno, les agradezco les agradezco. Hablo rápido porque si no hacemos el video muy largo y luego muchos se quejan de que el video es muy largo pero de todos modos aquí estamos con ustedes. Gracias amigos por escucharme. Recuerden que sus comentarios todos son bienvenidos no importa, aquí no borramos nada y así les agradecemos, cada quien piensa como quiere, piensa de su manera cada persona es dueña de su pensamiento de hablar o decir lo que quieran así es que no hay problema, no nos ponemos a eso aquí todos son bienvenidos bueno amigos, vamos a hablar acerca de esto he recibido varios mensajes acerca de un video que yo puse hace tiempo, he recibido mensajes donde me dicen acerca de los hermanos menores yo también, bueno escribí una carta a mis hermanos menores algo así, o perdón a mis hermanos menores algo así más o menos donde se habla acerca de cuando salimos nosotros que tenemos hermanos menores y los dejamos ahí a veces sin pensar en lo que verdaderamente es dejarlos sin la convivencia de nosotros los mayores desafortunadamente muchos salimos por necesidad por lo justo o por conocer o por lo que sea pero dejamos a nuestros hermanos menores sin pensar en lo que ellos piensan valga la redundancia que no pueden convivir con nosotros o no conviven que historias pueden contar ellos de convivencia con sus hermanos o que historias pueden contar de algo vivido con sus hermanos creo que no hay y nosotros no pensamos como hermanos mayores yo tengo a yo soy el tercero el tercero de mis hermanos de la familia una hermana mayor luego mi hermano un año mayor que yo y luego yo mi hermano Teo amigo amigo hermano Teo le digo amigo porque somos más que hermanos más que amigos y bueno es mi hermano mi hermano Teo que es el la chispa de la familia siempre ha sido el compositor el cantante el cantante de la familia el que hace sus sus chistes de todo el que compone una canción de todo y así el que siempre ha tenido en la familia con una sonrisa mi hermano Teo pues he contado que sufrió de leucemia gracias a Dios yo fui compatible con él y le agradezco a Dios que que esté con vida y así que continúe con su vida de felicidad él está muy entregado a Dios y pues sigue cantando y sigue componiendo sigue viviendo y alegrando a la familia como siempre él es un hermano que siempre hay un personaje que se llamaba se llamaba o se llama Ciro 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 Peraloca Peraloca los que recuerdan el Walt Disney había un un personaje donde inventaba todo y así mi hermano Teo él era el inventor de la familia de todo inventaba algo y así era es el el hermano más bromista de la familia y el más unido una vez hablé de un tema de mi mamá que mi hermana y yo éramos los más unidos a mi mamá pero en cierta forma en cierta forma lo dije porque hay veces que así como nosotros buscamos un amigo un compañero o alguien que nos escuche y comentarnos las cosas que nos pasan cosas íntimas o problemas que tenemos o dolencias o lo que sea así mi hermana mayor y mi hermano y yo mi hermana mayor y yo éramos los que siempre convivíamos en esa forma con mi mamá donde ella nos contaba todas las cosas mi hermano pues y también que nosotros jugábamos en cierta forma que muchos pensaban que era pesado o hablábamos o hacíamos chistes mi mamá tenía su forma de hablar pues la verdad con palabras un poquito groserita pero era su forma de hablar pero hay personas que dicen groserías y se les oye graciosas y hay personas que se dicen groserías y se les oye pues como una ofensa como algo algo feo grosería es grosería pero bueno así así mi mamá pues bromea con nosotros y a mi hermano pues a veces le parecía mal las bromas que hacíamos como es posible que le hablen a mamá así nunca le hablamos con groserías ni faltando el respeto pero así bromeábamos con ella porque le gustaba bromear con nosotros no solamente nos trataba como hijos sino como amigos también y en ciertas muchas ocasiones no ciertas me contaba muchas cosas que ella pues sufría que le dolía aunque nosotros lo sabíamos pero siempre me contaba cosas me decía pues yo te puedo contar cosas que me suceden o lo que siento o lo que sea porque tú me entiendes si no me lo tomas a mal o cualquier cosa mi hermano pues claro siempre respetuoso con mi mamá decía pues como le faltan el respeto con esas bromas a mamá o cualquier cosa pero así él siempre fue muy unido con mi mamá él cubrió mucho sus necesidades de mi mamá él y mi cuñada cuando mi mamá estaba mayor mi mamá sufrió mucho de la diabetes de eso murió problemas de la diabetes ellos se arreglaron la casa arreglaron mucho la casa y así siempre estuvieron pendientes de sus necesidades económicas y de todo y bueno le agradezco a él y a mi cuñada que estuvieron pendientes de eso pero también fue un hermano que siempre convivió con mi mamá pero como vuelvo a repetir no es que yo haga menos a mi hermano pero mi hermana mayor y yo teníamos ese tipo de convivencia con ella y bueno no es que haya comparación con los hermanos o como dice preferencias pero cada quien tiene su título su forma o su su vivencia de compartir con los padres o con los hermanos o quien sea pero así mi hermano fue muy pues muy unido con mi mamá en esa forma en cantar con ella le toca muy bonito la guitarra y canta muy bonito entonces convivir con ella es del canto y de todo las vivencias también de la vida pero vuelvo a lo mismo en cuestión de ciertas cosas que bromas un poco más más como si más pesadas se puede decir me las hacía ella a mí y a mi hermana porque sabía que como dicen sé que ustedes aguantan y no me lo toman a mal pero bueno volvemos a los hermanos menores ya me salí de tema los hermanos menores nos salimos nosotros afuera del país y dejamos a los hermanos menores sin pensar en lo que ellos estaban viviendo o estaban pensando como dije no convivieron con nosotros porque son los hermanos menores y es triste hoy me arrepiento y le pido perdón a mis hermanos menores porque es triste en darse cuenta que ellos no pueden decir lo que vivieron con uno porque nunca estuvieron estuvimos cerca con ellos y así hay personas que me han contado a mí me han contado que siento lo mismo y se arrepinten así como yo se arrepinten de no haber convivido con los hermanos menores porque pues tenían ellos que convivir con nosotros como hermanos pero así los dejamos solos y ahora que murió mi mamá yo estaba platicando con mi esposa estaba platicando yo de acerca de esto de que siento como será tonto o no sé pero mi forma de pensar siento como que mis hermanos quedaron solitos o huérfanos por decirlo aunque todos somos huérfanos porque ya no tenemos a mamá y papá pero como que siento un poco de tristeza algo feo de sentir que mis hermanos están solos allá yo soy de México están en nuestro país y en la casa y bueno como que no sé hay un sentimiento así de como son los menores o que mi mamá los protegía o no sé se siente esa tristeza ese sentimiento como que están desprotegidos no sé pero le pido perdón a mis hermanos menores y así a los amigos que me han escrito me han platicado y les entiendo hay amigos que me han hablado por teléfono y pues se rompen en llanto por lo mismo rompen en llanto por lo mismo de arrepentirse de que haber dejado a los hermanos menores y no convivir con ellos es cierto se arrepiente uno de que salga uno del país o del hogar porque pide de uno tantas cosas en la familia principalmente pero bueno por cosas o lo que sea la vida siempre nos abre las alas y tenemos que volar tenemos que volar a nuestro rumbo cada quien a nuestra vida y así agradezco yo a este país agradezco a mi familia que tengo pues todo pero pues sí serpiente uno de haber salido de haber salido del hogar así es que amigos los entiendo a los amigos que me escribieron que me hablaron los entiendo y sé que si es triste dejar a los hermanos menores ustedes que tienen todavía a sus hermanos menores o que aunque se hablen es por teléfono como iban con ellos hablen un chiste tonto si se puede decir pero la cosa es que se rían con ellos que hablen y que sientan que están cerca de ustedes y los que están cerca pues abrácenlos abrácenlos y digan que los quieren y que son muy importantes en su vida así es que amigos pues en verdad es triste y se siente haber dejado a los hermanos menores que ellos no no tenían la culpa de que uno saliera y que uno los dejara ellos pues tenían que vivir con uno tenían que convivir con ellos tenían uno que convivir con ellos y bueno yo creo que ustedes me entienden o no sé pero quizás ustedes estén viviendo vivieron esto de haber dejado a sus hermanos menores por una razón o por la otra pero es triste y bueno es un sentimiento que yo tengo y hay amigos que me han escrito y que me han hablado en verdad y que me han contado lo que viven y la tristeza que sienten y lo feo que es dejar a los hermanitos hermanitas menores y que uno viva la vida ya pero bueno saludos a mis hermanos a todos mis hermanos saludos a mis amigos y saludos más a mis hermanos menores les mando un abrazo un beso que los bendiga y recuerden que siempre estoy aunque estoy lejos de ustedes pero siempre están cerca de mi corazón y siempre los amo siempre los quiero amigos gracias un abrazo su amigo mi picoteo y gracias por escuchar esto quizás sea tonto para ustedes quizás sea algo que ustedes también han vivido que sienten pero bueno saben que aquí hablamos de todo y gracias por escuchar a este a este locote de mi picoteo y así por compararme con ciertos personajes y aguantarme en todas mis tonteras un abrazo su amigo en picoteo Dios los bendiga y hasta la próxima recuerden apúntense comenten que aquí estamos con ustedes y pues activen la campanita para que les lleguen nuestros videos e información gracias por estar aquí soportándome gracias amigos un abrazo su amigo en picoteo y hasta la próxima bye bye bendiciones y hasta la próxima